Hola mis amigos muy buenas tardes bienvenidos a mi canal y hoy voy a compartir una receta de cómo hacer atole de granillo que es un atole de maíz quebrado en México lo hacen lo muelen en un molino pero veo ustedes aquí en los estados unidos ya lo venden en una bolsita empaquetado y pues ahora voy a hacer ese y quiero compartirles esa receta con mucho cariño para ustedes espero y se animen a prepararlo es fácil de hacerlo y los aquí ya tengo mi olla ya la puse a calentar aquí está lo demás muy buenos días amigos hoy estamos a jueves 18 de febrero y hoy voy a hacer atole de granillo que ahorita son cinco ya casi son seis de la mañana y aquí tengo el maíz quebrado que lo compré en las tiendas mexicanas ahí lo pueden conseguir aquí ya lo tengo es una libra y media casi es una bolsita ve que venden por bolsita una bolsita y media entonces lo voy a dejar remojar para que se ablande el tiempo de cocinar pues se cocinemos más rápido lo voy a dejar unas unas horas y ya después este pues lo vamos a cocinar aquí ya le di dos lavadas y ahora le quedó en agua limpia miren voy a taparlo y lo dejamos ablandar mientras lo dejo ablandar el maíz voy a aquí tengo tequesquite que esto lo voy a usar para el atole voy a usar solo un puño más que voy a ponerle aquí voy a moverlo después que se haiga digamos asentado esto es una mitad puede decir que se asiente después lo voy a colar miren y ya en un momento voy a poner mi olla ya para poner a cocer el maíz aquí ya tengo el maíz que ya lo dejé reposar ahora voy a agregarle que ya tengo el agua hirviendo ahora voy a agregarle que ya lo dejamos ahora voy a agregarle que ya lo dejamos solo vamos a estar moviendo tenemos que estar constantemente moviendo porque si lo dejamos pues se va a pegar el maíz aquí ya tiene cocinándose una hora el maíz y ya se ablandó un poco voy a apartarle voy a ponerle aquí en la licuadora para poder molerlo esto es solo para que espese el atole solo un poco voy a ponerle agua y volvemos ya tengo licuado el maíz ahora voy a vaciarle aquí en la olla voy a ponerle un poco más de agua voy a ponerle voy a ponerle una coladera voy a ponerle un poco más de agua voy a ponerle un poco más de agua voy a ponerle un poco más de agua y dejamos hervir aquí ya está cocinándose por dos horas y nuestro atole ya ya va a estar en voy a dejarlo media hora nada más el maíz ya se ablandó pero es mejor que se cocine mucho más tiempo voy a ponerle también panela ustedes si quieren endulzarlo con panela o azúcar yo voy a dejar panela la necesaria como digamos el gusto de cada quien si quiere muy dulce pues le pueden poner cuatro cuatro tablillas de de esta panela o una sola grande ya faltan unos diez minutos para que le voy a apagar ya aquí miren así tiene que estar no está ni muy aguado ni muy espeso y solo usé tres tablillas de panela de este tamaño y es por eso que está así cafecito el color pues está muy rico nuestro atole ya se coció ya está bien cocinado el maíz el si la los granos de maíz miren qué rico ahora voy a apagarle y después vamos a servir para poder disfrutarlo recuerden remojar su maíz para el atole antes de de que lo pongan a cocinar yo lo dejé reposando en agua por cuatro horas y se cocino en dos horas y media ahora voy a servirlo aquí ya tengo el atole servido miren así ha quedado muchas gracias por ver mi vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo